Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente Y cada día más parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país La otra parte por supuesto queda a la capacidad del Ministerio de Hacienda de endeudarse Y quisiéramos que se endeudara menos pero no hay manera Y lo que sí es muy importante es que tengo el placer y privilegio de tener a dos profesores universitarios Cada uno de los cuales yo admiro mucho Un historiador y entre otras muchas cosas es autor de este libro del que no hablaremos hoy Ya hablamos en el programa hace unos dos o tres años Que es don Iván Molina Y hemos hablado de suficientes libros Incluyendo un libro de cuentos infantiles De don Leonardo Garnier Pero también hablamos un día con la presencia de doña Laura Blanco De este libro que es de economía, que no es de historia En el cual hay una serie de ideas de don Leonardo Garnier Nuestro invitado Y hablaremos de otra cosa pero relacionada de alguna manera con ambos libros Una vez que el canal nos invite a hacerlo Regresamos Recordarán las amigas y amigos que habían llegado al primer segmento Que estamos con dos profesores universitarios muy ilustres Y muy autores de libros Y muy importantes pensadores Cada uno en su campo Y de vez en cuando los campos se cruzan un poquito Decía don Leonardo Garnier y don Iván Molina Y vamos a comentar Una relación que hace poco más de un año Me parece Don Iván publicó Sobre el proceso Histórico De La educación Referido al ámbito centroamericano Con la virtud de que involucra Panamá Y involucra Belice Que es una cosa inusual Nosotros Los de mi generación Cuando hablábamos de Centroamérica Pensábamos en los otros equipos de fútbol Con los que nos tocaba competir Y con frecuencia hasta salir ganando Y entonces por supuesto Panamá en esa época no existía Y Belice menos Belice incluso cuando yo era niño Todavía no era un país independiente Pero don Iván Si los incorpora Cuéntanos de este esfuerzo Que a mí me gustó mucho Don Iván por favor Bueno en realidad En ese libro Que usted mencionó antes Sobre la Historia de la educación En Costa Rica La intención mía Era desarrollar Una perspectiva Comparativa De la educación Costa Ricense Al principio Yo traté de hacerlo De manera más o menos Sistemática Pero como ustedes vieron El libro Creció más de la cuenta Así que Esa perspectiva Comparativa Tuvo que reducirse Prácticamente al mínimo Ahora a pesar de eso En el libro Pues yo Cóstate que había Digamos en términos Comparativos Algunas situaciones Muy interesantes Una que por ejemplo Durante buena parte De la segunda mitad Del siglo XX Panamá Estuvo aventajando A Costa Rica En términos De la inversión Educativa per cápita Y que en algún momento También Belice También había Aventajado A Costa Rica Por otro lado En el libro Yo retomo La problemática De la teoría Del capital humano Porque me llamó Mucho la atención Que aunque la teoría Se conoció En Costa Rica En la década De 1960 La teoría Realmente Parece no haber Tenido mayor impacto En ese momento No es sino Hasta la década De 1990 Que esa teoría Empieza a convertirse En Por decirlo así Un lugar común Entre autoridades Educativas Intelectuales Profesionales Gente de gobierno Entonces Yo emprendí Un trabajo Que para mí Pues fue muy Muy interesante En términos De que fue casi Como detectivesco Para tratar De rastrear El origen Del término De capital humano Primero Primero Algo que me llevó Hasta finales Del siglo XVIII Y luego Ver cómo Se constituía La teoría Del capital humano Hacia finales De la década De 1950 En el marco Ya De la guerra fría Y cuál fue Como digamos La respuesta Inicial A esa teoría De parte De algunos sectores Este A partir de aquí Entonces Yo Traté de ver Comparativamente Don Iván Este Tal vez voy a interrumpirlo Un poco Porque algunas De las amigas Amigos Pudiera ser Que no Tienen claro Que es capital humano Capital humano En la manera Más Sencilla Que yo Podría poner Es ese capital Que está entre las orejas Incluso Si uno es calvo También lo tiene Entre las orejas Es un poco Lo que uno aprendió A través de la vida Y Es ese Esa cosa Que Significa Que Cuando yo Voy al mercado Laboral Puedo O voy A otros Ambientes De la vida Puedo Pero me interesaba Más el laboral Me podrían pagar Un poco más Que lo que yo sabía Cuando salí Del Ise de Heredia Porque tenía Menos capital humano Acumulado Eso es más o menos Capital humano Aunque también hay Un tema de salud Yo era más saludable Cuando terminé La secundaria Que el anciano Que soy ahora Pero Perdón por eso Pero es que quería Que todas las amigas Amigos Con que estamos Compartiendo el programa Lo tuvieran claro Perdón por La introducción En realidad Lo que quería también Señalar era Precisamente eso Es decir Que el término De capital humano Originalmente surge En un contexto No económico Digamos No entre economistas Sino más bien Entre literatos Y viajeros Tiene como una connotación Asociada Digamos Al tamaño De la población Posteriormente Va a tener una connotación Que es Principalmente Relacionada Con el campo De la salud Y es solamente Cuando se constituye La teoría Del capital humano Hacia finales De la década De 1950 Que se le da Esta connotación De la que nos Estaba hablando Don Juan Es decir El capital humano Asociado Estratégicamente Con la educación Y digamos Con la formación De las personas Entonces Uno de los intereses Míos En este trabajo Adicional al libro Fue ver Cómo esta teoría Impactó Diferencialmente En Centroamérica Y llevó Digamos A políticas públicas Y a inversiones públicas Diferenciadas Yo en ese trabajo Distingo pues Tres modelos ¿Verdad? Un modelo De inversión Educativa baja En Guatemala El Salvador Nicaragua Y Honduras Un modelo De inversión Educativa media Que puede ser Belice Y Costa Rica O Belice Y Panamá Y un modelo De inversión Educativa alta Este En el marco Obviamente regional Que en este momento Pues básicamente Corresponde a Costa Rica Y a cierta distancia Pues Panamá Entonces Ese fue como El objetivo inicial De este De este trabajo Me da mucho gusto Que el doctor Núñez Aparece de manera Importante A mí Aquí estuvimos Hace muchos años Doña María Luisa Ávila Y don Juan Jaramillo Conversando sobre El doctor Núñez Hay una alusión Importante A Como en la Como en el siglo XIX Mientras Costa Rica Empezaba A lanzar El La aventura De país Que Que O la aventura De república Que Empezaba A florar En los años Posteriores A 1821 Había pensadores En Europa Que Estaban Configurando Algunas ideas Que luego Y don Iván Lo plantea Muy bien Que luego Florecerá Es Esos árboles O Tendrá Espacio Para que Lo que Ahora Conocemos Y me hace Mucha gracia Que cuando Yo Tenía pelo Negro Con algunas Canas en la Barba Trajimos a una Reunión De la Sociedad Econométrica A Un Previo Nobel Al Profesor Schultz Y Schultz Tiene una Visión Protagónica En ese Periodo Donde Todavía Las ideas No aterrizan Pero Yo me sentí Muy complacido Leyendo Esas Memorias De Tiempos Pasados Si Schultz En particular Tuvo un papel Protagónico En toda esta Cuestión De la Teoría No Únicamente Desde el Punto De vista Económico Sino También Desde el Punto De vista Político Porque Él fue Uno De los Primeros En visitar La Unión Soviética Poco Después De finalizar La Segunda Guerra Mundial Y Cuando llegó Estados Unidos Llegó muy Asustado Diciendo Los Soviéticos Están Enviando La Universidad A todo El Mundo No importa La Condición Étnica No importa La Condición De Género Bueno No lo estaba Diciendo En estas Palabras Exactamente Pero Pero Lo que Básicamente Estaba Habiendo Es Que En Unión Soviética La Educación Se Ha Volto Algo Central Y Que En Estados Unidos Había Amplios Sectores De La población Particularmente Los Afro Estadounidenses Que Estaban Completamente Al Margen Así Como Una Buena Parte De De Las Mujeres Ahí Es Donde Entonces Juega Un Papel Muy Destacado En Activar Digamos Los Procesos Que Llevan A Las Autoridades A Interesarse Cada Vez Más Por Estos Temas Por Supuesto En Colaboración Con El Lanzamiento De La Espónica Tal vez Si le Parece Don Leandro Podemos Empezar Ahora Si El Diálogo Una Vez Que Está Puesto A La Base De La Contribución De Don Iban A 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 Trabajo Y Obviamente Tengo Algunas Dudas O Diferencias Me Gusto El Recorrido Histórico Del Concepto Aunque Claro Que No Siempre Usar Unas Palabras Significan Que El Concepto Signifique Lo Mismo Para Distintos Autores Pero Ver Como Desde Muy Atrás Algunos Autores Vienen Manejando La Idea O La Terminología De Capital Humano Me Útil Tal Vez Hay Una Primera Cosa Que A Mi Me Despertaba Es La Diferencia Entre El Concepto Y La Metáfora Porque Capital Humano Es Una Metáfora Para Decir Ok Yo Un poco Lo Que Juan Decía Hace Un Momento Si Yo Estudio Más Aprendo Más Y Tengo Más Experiencia Puedo Hacer Más Cosas Y Entonces Puedo Producir Más Es Y Y Aquí Y Esta Es Una Discusión Muy Vieja Que Es Un Problema Con Profesor Friedman Y Todo El Enfoque Metodológico De la Escuela De Chicago Que Ellos Usan El As If El Como Si Como Metodo O sea Usan La Analogía Como Método De Conocimiento Lo cual A mí Me parece Terrible Porque Entonces Friedman Lo que Dice No Importa Si Un Supuesto Es Cierto O Es Falso Mientras La Realidad Funcione Como Si Fuera Cierto Para Mí Esa Teoría Es Suficientemente Buena Con El Capital Humano Me parece Que Pasa Eso Ellos Usan La Metáfora Usan La Analogía Y Entonces Dice Bueno Lo que Va a Pasar Es Como Si Existiera Capital Humano Y Es Suficientemente Bueno Y Con Eso Trabajan Don Leonardo Vamos A Solicitarle Al Canal Que Continuamos Amigas Amigos Conversando Con Don Leonardo Y Don Iván Y Don Leonardo Nos Estaba Destacando Los Conceptos De O El Concepto Enfrentado Con El Término Metáfora Y Su Alusión A Una Escuela En Particular De Pensamiento Y Yo Quiero Aprovechar Esta Circunstancia Para Hacer Un Comercial Es Un Comercial Más Referido A A Una Cosa Que Se Llama Que Vergüenza Youtube Pero Así Es Como Se Llama Y Es Un Espacio Donde Uno Puede Ver Muchas Cosas Hay Un Programa Que Se Lama La Dichosa Palabra Que Lo Produce Hace 13 Años Canal 22 De México Y Básicamente Lo De Lo Que Hablan Es De Palabras Ahora Quedan Cuatro Y Me Estoy Volviendo Tremendamente Adicto Al Programa Entre Otras Los Vuelvo A Escuchar Y Los Vuelvo A Escuchar Pero Además Lo Que Estaba Diciendo Don Leonardo De Cómo Las Palabras Toman Distintas Acepciones Y Además El Uso De Las Palabras Como Metáfora Y Como Concepto Si Lo Mencionaba Porque Digamos A mí Como Metáfora No Me Molesta El Capital Humano Me Refiere A Una Enorme Cantidad De Estudiosos De Analistas Como Decías Desde Partes De La Cultura De Antropología O Algunos De La Economía Que Básicamente Lo Que Destacan Es La Importancia Que Tiene La Educación Para El Desarrollo Humano Como Concepto Me Estorba Muchísimo Para Empezar Porque Es Como Esa Fetichización Del Capital Entonces Todo Mundo Tiene Capital Pero Claro Cuando Uno Viene Del Mundo De La Economía Política El Capital Es Una Relación De Poder El Capital Es Es Digamos Para Usar Un Poco El Referencia Marx La Forma Abstracta De La Riqueza Que Me Sirve Para Contratar A Otros Para Comprar Para Vender Y Cuando Yo Pienso En El Capital Humano Es La Primera Característica Que Tiene Que No Es Una Característica De Capital Es Que No Se Puede Transferir No Se Puedo Vender No Se Comprar Entonces Eso No Califica Como Capital Yo No Puedo Decir Mira Yo Tengo Acumulado Un Conocimiento En Econometría Te Lo Presto Mañana Y Me Lo Devolvés Y No Se Puede Entonces En General Me Parece Que Como Concepto No Funciona Si bien Como Metáfora Y Tal vez Después Cuando Veamos Lo De La Política Que Yo Creo Que Funcionó Más La Metáfora Que El Digamos La 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 Dimensión Metafórica Es Mucho Más Importante Que La Dimensión Científica Porque Finalmente Lo Importante Con La Teoría Del Capital Humano Es Que Ha Servido En Algunos Contextos Históricos Muy Específicos Para Convencer A Políticos Y Empresarios De Que Vale La Pena Invertir En Educación Esto Me Parece A Que Es Básicamente Lo Fundamental De Este Concepto Porque Cuando Uno Ve Por Ejemplo La Experiencia Centroamericana La Metáfora Funciona En Costa Rica Pero No Funciona En Los Países Y Yo Pienso Que No Funciona Porque No Existe Ahí Esa Dimensión Histórica Digamos Construida En Torno A La Educación Que Si Existe En Costa Rica Yo Diría Dos Cosas Digamos Que Y Lo Otro Porque Como Además Es Muy Difícil Leer Este Trabajo Sin Involucrarse Uno Porque El Trabajo Habla De Uno Para Las Amigas Amigos Que Son Muy Jóvenes Y No Lo Saben En El Texto Don Iván Menciona El Gobierno El Segundo Gobierno De Oscar Arias Y Alude Directamente A La Persona Que Oscar Escogió Para Ministro de Educación Que Es El Profesor Universitario Que Está A Mi Izquierda De Manera Que Me Hizo Gracias Porque Digamos Vos Decís Primero Una Referencia A Que Yo Empiezo Por La Part De La Dependencia Y La Economía Política Y De Pronto Dice Pero Ya En El Tiempo De Oscar Arias Como Que Se Pasó Al Capital Humano Y No Fue Así Si Hubo Un Interes De La Teoría Capital Humano Como Lo Estás Diciendo Ahora Pero A ver Como Lo Siento Yo Desde Mi Perspectiva En Efecto Yo Tengo Una Formación Bueno Neoclásica Aquí Por La Universidad De Costa Rica Obviamente Pero Después Con Un gran Énfasis En Economía Marxista Neoricardiana Cepalina Toda Esta Preocupación Por El Desarrollo Desigual El Recorrido Que Yo Hago Desde La Cepal Hasta Llegar A Samira Min A Rigi Brown Y Todos Estos Otros Autores Y En La Tesis De Doctorado Que Vos Mencionas En El Trabajo Yo Lo Que Hago Es Un Intento De Reconstruir Esa Teoría Del Desarrollo Desigual Entre Centro Y Periferia Contrastándola Con Las Modernas Teorías De Crecimiento Económico E Asociándolo Con Los Equilibrios De Alto Nivel Y De Bajo Nivel Que Era Como Juntar Un Poco Lo Que Nos Decía La Teoría Marxista Por Un Lado Releyendo La Otra Teoría Y Aterrizo En El Caso De La Educación Desde La Óptica Centro Periferia Que Además Calza Muy Bien Con Aquel Discurso De Pepe Del 49 De Los Salarios Crecientes Un Poco Esta Teoría En La Forma Que Yo La Trabajo En La Tesis Es Si Yo Tengo Salarios Muy Bajos En Una Economía Esa 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 Para La Elección De Técnicas Que Se Van Usar Entonces Con Salarios Muy Bajos Técnicas Intensivas En Capital No Son Rentables Hay Lo Rentables Son Técnicas Mucho Más Básicas Que Hacen Un Uso Extensivo De La Mano De Obra Y Que Entonces Para Maximizar La Rentabilidad Del Capital No Necesitan Invertir En Educación De Hecho La Educación Sería Un Gasto Superfluo En Ese Caso Que Se Te Acerca El Esquema De Guatemala Para Que Invertir En Educación Si La Estructura Productiva No Requiere Eso En Costa Rica Y En Particular Ese Discurso Don Pepe Es Muy Agudo Porque Lo Que Dice Es Yo Quiero Una Política De Salarios Crecientes Para Obligar A Las Empresas A Sofisticar La Producción Que La Productividad Sea Creciente Pueda Pagar Esos Salarios Crecientes Y Se Arme Un Círculo Virtuoso Que Es Un Poco Lo Que Los Modernos Modelos De Economía Del Crecimiento Dicen Claro Si usted Tiene un Equilibrio De Bajo Nivel Provoque Un Desequilibrio Para Pasarse Lo Otro Y Aquí Si Y No Usamos Hipótesis Una Si Se Trataba Digamos Al Estilo Don Pepe De Un Proceso Y Uno Lo Ve De La Atracción De Intel Y Muchas De Estas Empresas Lo Que Se Quería Era No La Vieja Maquila Textil Que Una Economía Que Pueda Pagar Salarios Más Altos Y En Efecto Costa Rica Mantiene Las Cuotas De La Caja Y Varias Cosas De Esas Sin Embargo Y Ahí Entra La Educación Si Yo Me Espero A Que Eso Solito Provoque Un Desequilibrio Uno Va A Tomar Mucho Tiempo Dos Si Es Que Funciona Podría No Funcionar Entonces Aquí Entra Digamos Lo De Schultz Y Toda Estas Otras Cosas Que Dice Ok Si Yo Al Mismo Tiempo Que Desequilibro Por El Salarios Puedo Hacer Una Inversión Social Que Me Ayude Al Desequilibrio La Cosa Va A Ser Mucho Más Exitosa Pero Todo Esto Viene No De La Teoría Del Desarrollo Desigual ¿Dónde Fue Que Entró Y Vos Lo Acabas De Decir Y Ahí Si Estás Con El Establishment Económico De Ministerio De Hacienda Y Lo Que Queríamos Era Convencer A Los Ministros De Hacienda De Invertir En Infancia En Salud En Educación Y El Argumento Capital Humano Es Impecable Para Ellos Entonces Vos Lo Decías Bien Ese Fue Un Gancho Tanto Para El Sector Empresarial Como Para Cierto Tipo De Economistas Que Si Yo Les Entro Por El Desarrollo Es Igual Me Van A Mandar A La Borra Y Ahí Si Empataron Pero Ahí Entró Mucho Más Como Metáfora Como Decías Bien Si Es Que Me Me Parece Que Esto Es Importante Digamos Aclararlo En El Sentido De Que El Capital Humano La teoría Del Capital Humano Es También Como Un Instrumento Para Hacer Política Económica En Un Sentido Progresivo Que No Sería Fácil Hacerlo Digamos De Otra Manera En El Caso Por Ejemplo De Costa Rica Cuando Uno Ve Por Ejemplo Lo Que Pasa En La Decada De Los 80 Con Todo El De Financiamiento Y Además Digamos Como La Falta De Una Teoría Para Justificar La Reinversión Creciente En Educación Este Uno Comprende Mejor La Vino Proporcionar Como Esa Justificación Fundamental Para Poder Digamos Este Volver A Una Inversión Creciente Que Y Yo Creo Que Yo Lo Digo Ahí Claramente En El Trabajo Ocurre De Manera Decisiva En El Segundo Gobierno De Sí Que Ahí Se Veía Más La Educación Como Un Gasto Y No Como Inversión Y Que Digamos Es En ese Momento Cuando Se Da Este En El Marco Digamos Del Gobierno Diarios Que Se Da Ese Cambio Y Es Interesante Que Eso Está Ocurriendo Diez Años Después Desde Que Llegó Intel Es decir Claro Que Es Parte De De Ese esfuerzo Es No Nos Interesan Los Equilibrios De Bajo Nivel No Nos Interesa La Acumulación Periférica Exactamente Entonces A mí Lo Que Me Llamó Mucho La Atención Fue Eso Uno Hubiera Esperado Tal vez Que Con La Llegada De Inter Se Iba Activar Más Rápidamente La Inversión Educativa Pero No Fue Así Es Es decir No Pero Hay Recordada Que Es En La Administración De José María Figueres Que Se Hace La Primera Reforma Constitucional Para Subir La Inversión Educativa Un 6% Ahí El Problema Es Que En La Administración Siguiente El Ministerio De Hacienda Hace Un Juego Que La Sala Cuarta No Se Como Le Aceptó De Que El 6% Del PIB Y No Había Una Definición Oficial Del PIB Entonces Hacienda Se Inventó Una Propia Y No Cumplió Con El 6% Del PIB Del Banco Central Si Cumplimos Con Una Discusión Muy Interesante Pero El Tiempo Que Es Como El Ministerio De Hacienda Nos Dice Que Debemos Invitar A Las Amigas Y Amigos A Que La Próxima Semana Nos Acompañen En Los Tiempos Que Prefieran En Un Nuevo Economía Y Sociedad En Su Año 19 Y Reitero Mi Admiración Por Los Dos Colegas Muchas Gracias Muchas Gracias